¡Chicos del barrio! ¡Tú vas a estar acá! ¡Qué pesada, qué pesada! Ahora pues, primero es, entrenamos primero el chico, que los chicos del barrio, acá, en la voz de la ciudad. ¡Qué pesada, qué pesada! ¡Qué pesada, qué pesada! ¡Chicos del barrio! ¡Tú vas a estar acá! ¡Qué pesada, qué pesada! ¡Qué pesada, qué pesada! ¡Qué pesada, qué pesada, qué pesada! ¡Qué 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 pesada, qué pesada, qué pesada! ¡Qué pesada, qué pesada! ¡Qué pesada, qué pesada, qué pesada! ¡Tú vas a estar acá! ¡Qué pesada, qué pesada, qué pesada! ¡Suscríbete al canal!